Nuestro país es un lugar sin comparación para la investigación científica. La variedad de ecosistemas que tenemos debido a la diversidad geográfica nos convierte en un lugar idóneo para estudiar una gran variedad de flora y fauna bajo condiciones extremas. Esto es de gran beneficio para Chile, pero también para el mundo, puesto que abre la posibilidad de comprender y desarrollar soluciones antes la crisis climática. Mi nombre es Marcela Calavifludi y soy la coordinadora de la Red de Investigación de Ambientes Extremos o NEXER por sus siglas en inglés. Somos una red de colaboración académica entre instituciones geográficas muy diversas como lo son la Universidad de Antofagasta, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Magallanes. El objetivo de esta red es la creación de conocimientos científicos en el área de los biorecursos de las zonas extremas. La red nació en el 2016 y fue impulsada bajo el alero de la iniciativa del Ministerio de Educación, la cual buscó fortalecer las instituciones académicas, la investigación, la innovación y la vinculación con el medio. Hoy NEXER agrupa más de 50 investigadores y sus respectivos grupos de trabajo nacionales e internacionales entre nuestras distintas universidades. Esta colaboración nos ha dado la oportunidad de aprovechar nuestro singular país y sus diversos ambientes extremos para el desarrollo de conocimiento científico, con un amplio espectro de ecosistemas como lo son el desierto en el norte, los sistemas volcánicos, las pampas o los campos de hielo sur. En palabras simples, Chile es un lugar idóneo para la investigación como lo mencioné anteriormente. Esta diversidad de paisajes nos ha permitido estudiar los efectos ambientales del cambio climático, así como también la forma en que las especies se han adaptado a estas diversas condiciones climáticas, todo esto para el desarrollo de estrategias de prevención. Entre los proyectos que hemos levantado se encuentra el estudio de las plantas en la Antártida, los microorganismos que viven en una extrema sequía en el desierto de Atacama, donde exploramos su gran tolerancia a los rayos UV. Asimismo, también hemos levantado investigaciones en las turberas, una especie de suelo muy rico en carbono y nitrógeno que es de interés para comprender emisiones de gases de efecto invernaderos al sufrir sequías. Bueno, finalmente Nexer busca ser una alternativa para levantar conocimiento de forma interdisciplinar y colaborativa para la futura construcción de políticas públicas eficaces para enfrentar desafíos futuros, así como de un Chile más sustentable.